Se ha rumorado que uno de los motivos por los cuales supuestamente Javier Ortiz habría caído en una depresión que lo habría llevado a la muerte fue su pleito con Charlie López por el nombre de Garibaldi para que hiciera una nueva generación. Sin embargo, hablamos con él y desmiente que así haya sido. Bueno, para empezar, el nombre del grupo Garibaldi le pertenece a Televisa, de entrada. O sea, ahí hay una confusión. Este es aquí, está el nombre G.B. Lee que me pertenece perfectamente por el INPI. Yo lo metí a principios de 2018 cuando Javi nos propone a Sergio y a mí entrar a un reencuentro en 2017 y mi idea con Sergio, que Sergio no quiso entrarle conmigo, porque yo decía, vamos a hacer una nueva generación Garibaldi donde entre Sergito y Emiliano para darles la estafeta. Javier acusó, o sea, te acusó a ti de robarle la idea. Él dice que yo le robé el nombre de G.B. Lee. O sea, él tenía lo más importante, el nombre de Garibaldi. Y yo en el momento cuando me fui a sentar con él y con Katia y con Luisa y con él y los demás integrantes que nadie los conocía, yo le decía, voy a ser una nueva generación, pero más adelante siempre dije que se iba a llamar G.B. Lee. Y nunca nadie dijo nada. Y es que en un programa de televisión en México sacó una entrevista en donde se les veía a Charlie y a Javier peleando por el nombre. Y sí me vi, yo creo que agresivo, pero que te llamen ratero, pues tienes que tener pruebas, ¿no? Pero todo el mundo se quedó con la impresión que nosotros terminamos peleados. Y sí, y tú lo ves, al final, cuando nos abrazamos y nos damos un beso y nos vamos al camerino y platicamos cosas muy personales, no podemos tener un culpable de lo que pasó. El único que tiene que asumir su responsabilidad de lo que hizo fue Javier. El hecho de que le estén echando la culpa a la exesposa, sí dejaba ver al hijo, ¿no? No nada más la exesposa de Javier fue acusada de, en algún momento en las redes también fuiste acusado tú. No, yo y Sergio, ¿sabes qué? No hice caso. Te digo por qué, porque yo estoy en paz conmigo y con Javier. ¿Nunca te pidió ayuda? Decían que estaba mal económicamente. Nunca. Javier era un hombre ya de 60 años que él sabía lo que hacía. Y hay que asumir esa responsabilidad nosotros también y respetar su decisión. El cómo fue es lo que más nos dio el saber las horas que pudo estar Javier sufriendo, ¿sabes? Porque no sé si durmió, Javi, si no durmió. No sé si se levantó y lo pensó y lo hizo. No tengo idea, ¿sabes? Y el que no haya dejado una nota era lo que a nosotros o a mí en lo personal es lo que me da mucho sentimiento. ¿Te gustó lo que acabas de ver? Pues tenemos más videos que seguramente serán mejores que el que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!